Estamos con Fiona Jacobs, que es la directora del Muñeca International School, que nos va a contar un montón de novedades. Fiona, ¿qué ofrece este año el centro para el próximo curso? Este año para el próximo curso ha tenido una amplificación de números, que es muy positivo porque ha tenido un tope de 250, entonces tenemos mucho interés este año de gente de España pero gente desde afuera también, entonces eso es muy positivo. Pues este año tenemos ascensor, que es fantástico porque los pequeñitos vienen desde el autobús a andar, no por la escalera, que ha sido mucho para ellos, son pequeñitos, y pueden subir directamente a su aula. ¿Hace mucho tiempo que queríais el ascensor? El año pasado, en 22, al principio del curso, cuando he empezado este curso, en septiembre. ¿Cuántos alumnos hay ahora mismo en todo el centro? 256. Pero he visto que hay muchísimos pequeñitos. Sí, muchos pequeñitos, sí. Es una alegría porque son tan buenos y aprenden tan rápido. Entonces, si vienen con esta edad, con tres años, aprenden inglés como nativo. Eso es muy positivo, sí. Vosotros me comentabas, bueno, pues la instalación tiene muchísimas aulas, habéis también en tema informático, habéis mejorado muchísimo, habéis avanzado mucho en tema informático para los alumnos. Sí, sí. Todo el profesorado está haciendo cursos en cómo utilizar Google, los apps, específicamente, pero para enseñar mejor. Entonces, tenemos un proyecto este año que los profesores necesitan hacer todo este curso para mejorar con proyectos en grupo pequeño. Eso es muy positivo, a ellos les gusta. También, por los niños, tiene set de Chromebooks que los profesores, hay un calendario. Ellos pueden decir que necesitan 12 para este grupo. Tenemos en total 80, más algunos tablets, más móviles sin conectar afuera, pero pueden utilizar para tomar fotos. Me he dado cuenta, cuando estaba paseando por el centro, de que todas las aulas son muy activas, y les he visto, pues, como participando muy de creatividad, expresión. Fomentáis mucho que los niños se expresen a su manera. Sí, sí. Por ejemplo, en arte los niños tienen su propio proyecto en secundario. Necesitan desarrollar una idea mirando a artistas, a diseñadores, cosas así, para crear sus propios dibujos, pinturas, esculturas. También el pensamiento creativo es muy importante, que enseñan a los niños a pensar bien para ellos mismos. Si leen cosas en los periódicos, por ejemplo, no creen todo, miran bien la información, preguntan siempre cómo y por qué. Nosotros enseñamos mucho sobre las preguntas, pero también creatividad de pensamiento, creatividad de trabajo. Entonces, ha visto a los niños pequeños de cinco o seis años haciendo cosas para que los pájaros puedan comer. Es un diseño, ellos necesitan hacerlo bien para que funcione, pero disfrutan mucho, aprenden mucho, pero sobre actividades. No es sentado y haciendo una ficha hecha, no sé, que es un poco un aburrimiento así, pero son muy adentro de su aprendizaje, sí. También he visto que fomentáis mucho la lectura, he visto muchos niños en la biblioteca en horas de clase. Hacéis clases dentro de la biblioteca con libros, me decían las chicas que había en el patio. Sí, sí. Por ejemplo, hoy ha sido el último de primaria en la biblioteca en la biblioteca. Tiene una vez a la semana, por lo menos, con su profesora para cambiar los libros, pero también para hacer actividades juntos sobre lectura, para que nosotros pueda ver que realmente entiende el texto, no está solamente leyendo las palabras y no tiene significado para ellos. Eso es muy importante, sí. Muchas actividades. Ha sido haciendo una película para lectura en español también, dando su punto de vista sobre el libro y también diciendo cuál ha sido su parte que le gusta más o el personaje que le gusta mejor. La muñeca internacional es el único colegio que hay por toda la zona completamente bilingüe. Sí, es británico. Vienen alumnos de muchos sitios, ¿no? Sí, que es el único colegio británico en Granada, en la costa tropical. Y sí, todo está enseñado en inglés, entonces no es como un colegio bilingüe, es totalmente inmerso en el idioma de inglés, pero también necesito seguir el currículum español de lengua y literatura y de sociales, de conocimiento de medios. Me ha llamado mucho la atención la cocina. Bueno, hay tres platos cada día, todo está hecho aquí. Nuestro cocinero y su asistenta, que ha sido aquí muchos años, ellos saben lo que les gusta a los niños, pero también lo que es bueno para ellos, que es un menú bastante sano, y sí, los niños les gusta en general. Siempre hay unas cosas que no, que los niños son así, pero muy bien. Hoy día paella, ensalada y fruta. También me comentabais que hacéis muchas actividades fuera, que van a Sierra Nevada, que van a Huerto, a Huerto Alegre. Comenta un poco eso. Sí, nosotros creo que las actividades afuera del colegio, las visitas, necesitan tener algo de aprendizaje, no solamente para disfrutar. Nosotros queremos que disfruten los niños, claro, pero por ejemplo, a la granja que va mañana a Huerto Alegre. Eso es en asociación con Cómo crece las plantas, que está haciendo un trabajo ahora mismo esta clase de los pequeñitos. Ha sido muchos viajes este año. Ha sido en Dublín, Irlanda, con un grupo de bachillerato para inglés, literatura. Ha sido en Trinity College, ha tenido una sesión con alguien como si ha sido estudiante de universidad. Entonces, muy motivante para ellos porque, claro, eso es la próxima cosa que va a ser el próximo año. Creo que toda la universidad, el próximo curso. Algunas en Irlanda, bastante en España, pero en otros países también. Pero ha disfrutado mucho, pero ha sido muy bien organizado lo de Dublín. Los niños han venido impresionados con todo, muy cansados, pero han aprendido mucho. Otra cosa, pues nosotros he hecho uno a Inglaterra la semana pasada, una semana entera, a Norfolk, en un centro donde hace clases de geografía, pero más la práctica. Entonces, ha sido en el río, tomando medidas, cosas así, ha coleccionado mucho data que necesita utilizar en su trabajo para los exámenes. Entonces, ellos también han disfrutado mucho frío. Pero también que habéis hecho una gran carpa para actividades deportivas y de fiestas y lúdicas y demás. Sí, hay una carpa que, bueno, nosotros he hecho, ha abierto justamente antes de COVID, pero nosotros no ha podido utilizarla hasta el año pasado. Y sí, ha sido haciendo badminton adentro, es para deportes adentro. También para eventos como carnaval, que he hecho este año ahí. También para teatro, tenemos teatro, una obra de teatro en la Casa de la Cultura cada año, que es fantástico. Me impresiona cada año cómo es mejor cada año. Un musical siempre, para que haya la profesora de música implicada también, y lo de teatro. Este año es B2Juice, que va a hacer, está practicando y disfrutando mucho. Hay dos clubes de teatro después del colegio, para los que son más jóvenes, porque realmente el teatro es los niños de 11 hasta 14 años. Pero este año voy a tener los más pequeños también. ¿Cuántos profesores hay en el colegio? Bueno, más o menos 30 y poco. Entonces, el ratio de alumnos a profesorado es uno a ocho, más o menos. Pero claro, en algunas clases hay más. En bachillerato, el grupo es muy reducido, porque hay muchas opciones que ellos pueden elegir. Hay entre tres y ocho en cada clase. Entonces, tiene mucha atención, personalizado. Eso es otra cosa del colegio que a mí personalmente me encanta. Que es muy personalizado, que no es que cada uno hace lo mismo. Necesita conocer a los niños muy bien y ver lo que funciona para uno, puede ser que no funciona para otro. Entonces, cambia metodología para el grupo que tenemos. Tienes una jornada de puertas abiertas muy pronto. Sí, eso es para lo de el IES, lo de tres y cuatro años. Hay dos días abiertos. Y los padres están invitados con los niños. Si tienen idea de meter los niños aquí, para ver las actividades y para hacer actividades con los de la clase también. Es una manera un poco de que conozcan el centro por dentro y decidan antes de la matriculación. Claro, porque es muy importante. Es una decisión muy importante donde meter tu niño para... Y aquí es tres años hasta dieciocho. Entonces, hay muchos niños que empiezan con tres años y también con dieciocho. Es una decisión enorme. Y a mí personalmente me gusta que tiene toda la información. No solamente un prospectus, pero entra, ve. Yo hace visitas casi cada día con padres prospectivos para enseñar adentro de cada aula. Para que no esconden nada. El que es abierto, transparente y vea exactamente cómo somos. El grupo de profesorado que tenemos es un grupo, este año específicamente, que trabajan muy bien juntos, compartir ideas, estrategias, cosas así. Eso para mí es muy positivo. Que los profesores que han venido nuevos este año, fantástico. Tenemos un grupo nuevo con los pequeñitos, menos lo que he enseñado tres años. Que forman un grupo que viene después del colegio, antes del colegio. Siempre está hablando de cómo puede mejorar eso, cómo puede enseñar eso mejor. Eso es súper bueno, que tiene tanto interés. Y en general, es un sitio, el colegio es un centro feliz, seguro, que a los niños les gusta aprender. Tiene mucho respeto para toda la comunidad escolar.